El Necaxa va tocando ahí la pelota, recuerde que el próximo jueves continúa la emoción de la U2DN, ahí estamos jugando con el control. ¿Cómo que perdiste ayer? Sí, perdí contra el tío Pedro, ayer 1-0, la lleva el Necaxa, diagonal, remata, ¡gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Quiroga, gol del Necaxa, el bailecito de Kevin, 2-0!